hola hola buenas tardes buenas tardes aquí nuevamente aquí ando en medio de la vegetación es la ruta que voy para la casa buenas tardes a todos ustedes buenas tardes hasta la unión americana buenas tardes oaxaca buenas tardes méxico buenas tardes centroamérica saludos especiales para cada uno de ustedes que logran ver mi vídeo pues como les comento aquí ando en un sembradillo de zacate de pastura para los animales ese es de un vecino y este lugar pues me conduce para la casa ahorita con tanta lluvia pues el zacate se enverdeció ahí tenemos unos tenemos uno a un árbol de mistero por ahí está ya tiene unas juntillas pero no se puede ir a bajarlo porque está en medio del zacate bueno ya no se veía para la próxima así señores pues yo ya me voy para la casa pero antes de que comience la lluvia porque aquí cuando comience es un tormento ayer fue fue terrible de toda la toda la tarde toda la noche estuvo lloviendo estuvo lloviendo a cantarazos por eso yo en la mañana pues ya vine a hacer lo que tenía que hacer voy a poner unos almacicos allá arriba y ya pues por lo menos ya hice algo por la mañana pues ya mañana será otro día por eso ya me voy para la casa sin caso de que llueva porque ya estoy en casita así señores pues en medio de esta selva voy pasando voy para la casa bueno y ustedes que cuentan cómo cómo se lo están pasando en esta temporada de lluvia pues que aquí aquí si llueve señores la la semana pasada estuve en la en la ciudad y francamente allí nada de lluvia hay lástima lástima edad que no ha llovido si llueve pero por partes y poco nombre aquí tenemos pero hasta sobra la cantidad de agua que cae sería una enorme alegría cuando cayera suficiente agua en la ciudad para que la gente pues no falte el vital líquido en sus hogares porque saben que el agua es indispensable para para el uso humano aquí tenemos un arroyo es lo que yo decía ayer es lo que yo decía ayer cuando estaba pequeño yo decía ayer es un frío pero la gente vive es un arroyo es un arroyo es un arroyo es un arroyo pues es un poco de agua y más lo que falta del mes y medio que nos queda de lluvia entonces si va a seguir aumentando los caudales ahí está mi mi perrillo el crazy crazy este crazy no me deja ese crazy es fiel el único fiel de todos los amigos pues ahí vamos él ya sabe que ya no voy para la casa y ahí va va en camino pero como tiene los pasos aligerados quizá ahí me espera ahí señores pues ya ya voy para la casa vamos a ver aquí hay de bueno en casita hay saltarrillo como que algo anda olfateando por ahí a lo mejor descubrió algo nada ya se va y que tal que cuentan todos los que están en la unión americana pues ahí es puro trabajar verdad trabajar todos los días una jornada larga para los que trabajan en la construcción en el campo en los restaurantes en los hoteles en en todos los en todos los lugares pues un saludo especial para toda la gente que está sacrificando sacrificando para llevar el pan de cada día a sus hogares pues échenle ganas señores échenle ganas ahora que tienen la oportunidad de estar ahí pues no les aprovechen porque el tiempo se va si no hacen su guardadito dudo que se recuperen los los primeros días los primeros años los primeros meses si no se ponen las filas se les va a ir el avión así así señores pues esa es la única reflexión que les puedo dar su amigo el perdido de la sierra aquí ando no me parece que va a caer un porrazo de lluvia bueno venimos y ya voy para casita sale camaradas brothers yo me retiro nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.